hola buenos días amigos del canal de castro salvador este día no vamos a subir un vídeo de bayucada ni nada de eso hoy este hoy este pacheco está descansando y pues este día hemos decidido bendecir a dos familias con víveres lo más necesario un hogar para estos días así de cuarentena así es que vamos ahorita para la tienda a comprar las cosas y sigan viendo el vídeo ahora vamos para la siguiente vamos a ver qué onda vamos a caminar por el carro vamos a ver hasta dónde nos lleva esta muchacha venimos llegando a la siguiente vivienda vamos a ver y aquí vamos aquí esperamos que nos sirva de algo bueno ya terminamos meta cumplida tocó este sudar algo más que qué rico está el sol aquí pero por ahí es el río hasta el río me han ganado de tirarme desde aquí así que está meta cumplida hicimos lo que dijimos anoche así que vamos a ver qué onda ya saben sigan suscribiéndose a mi canal y estamos para servirle bueno pues señores ya terminamos poco sudado pero salimos cumplimos lo que habíamos prometido el día de ayer y la verdad vi que si esas personas y necesitaban y pues no alcanzamos para más pudimos lo que hicimos lo que pudimos y esperamos que eso haya sido de bendición para esas personas este lo hicimos de corazón la verdad hicimos de corazón no recibimos ayuda de nadie no es patrocinio de nadie este es 100 por ciento y patrocinado por nosotros como castro el salvador youtube y mi persona o sea es lo mismo así es que espero que se sigan suscribiendo a mi canal de youtube para que sigamos haciendo más cosas buenas como esa que acabamos de hacer y pues lastimosamente no salieron bien los vídeos a la hora de entregar los productos porque la persona que me andaba haciendo compañía como que le agarraron los nervios a ella me entiendes así es que pero ahí le voy a dejar ahí le dejé un pedazo de cada parte y la foto verdad para que la vea que si hicimos realidad el sueño de estas personas y pues yo les dije y le que cuando yo ahorita youtube no me ha calido no hemos llegado todavía a la meta que youtube me pide este pero hay la mayoría de youtubers cuando van a hacer una 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 obra así de calidad lo que hacen es pedir dinero que necesito que me den esto para darle esto a la no a eso no es ayudar eso es pedir para otras personas pero ayudar es que uno salga de su bolsa salga lo que usted va a regalar a esas personas lo más necesario así es que estamos ahí para servirles hoy ricardo castro castro el salvador y ese es mi canal no más les pido yo yo no les pido dinero no les pido nada lo único que les pido que si le gustó el vídeo comente cosas buenas de la ley y suscríbase y sigamos compartiendo este vídeo para que llegue a más corazones duro y puedan hacer este mismo esa misma obra de calidad para esas personas que en realidad no necesitan más ahora que estamos en esta crisis del coronavirus así es que ahí estamos calidad señores bendiciones cuídense pórtense bien y vamos a seguir hoy pacheco descansó pero por ayer ayer vi que estaba grabando un vídeo todo loco pacheco se viene en este transcurso esta semana vez sin otro vídeo de pacheco pendiente señores bendiciones cuídense van bien bueno y yen y y ¡Gracias!